El Tejo, también llamado Turmequé, uno de los pocos, casi el único deporte autóctono de Colombia, tuvo su origen en Boyacá. Se remota a la época de los indígenas, hace más de 500 años, fue practicado desde tiempos de los cacicásicos del centro del país, en comprensión de los indios muiscas, el altiplano cundiboyacense, quienes lo tenían como parte de sus fiestas ceremoniales. En la organización de épocas pretéritas, Turmequé era un centro de importancia comparable a la de Hunza, la capital, y por ello, no es raro que allí se produjeran concentraciones de aborígenes que desarrollaban su comercio de trueque a gran escala y realizaban certámenes sociales y deportivos de trascendencia. Se afirma que las competencias hacían parte de grandes festividades y que en ellas se consumía la bebida llamada chicha. Tal vez podría decirse, aunque sin mucho fundamento, que debido a ellos se pasó al consumo de cerveza durante los partidos, aunque es necesario mencionar que en campeonatos está prohibido cualquier tipo de bebida alcohólica. Es posible que muchas cosas alrededor del tejo no se puedan definir, pero en todo caso, contrastando ciertas evidencias, mucha de la información que se recicla hay que ponerla en duda. Por ahora, dejamos planteadas algunas incógnitas y ciertas deducciones que nos pueden dar la razón. Por ejemplo, se dice que en sus orígenes se jugaba con un disco de oro llamado Sephwakozhwa, aunque esta palabra empezaba a difundirse y repetirse en la tendencia actual del copy-paste. Como si fuera el verdadero nombre chipcha del disco, lo cierto es que solo se omite la fuente histórica que lo confirme, sino que la palabra no parece muy acorde con los sonidos de la lengua aborígena. Basta confrontarla con el direccionario chipcha y se podrá desvirtuar su significado. En cuanto al disco de oro, se afirma que fue utilizado en los comienzos del juego por los orígenes. Basta recordar que los muiscas no tenían ese valioso mineral, el cual era obtenido en canje con el comercio con indígenas de fuera. Así pues, es muy improbable que ello sea así. Quizás como suele suceder, hubo un tiempo en el que el juego quedó en la memoria colectiva y volvió a surgir con sus elementos modernos, para luego empezar a ser reglamentado y jugado con normas que se fueron introduciendo paulatinamente. Por no haber registros escritos y por falta de traición oral, las historias sobre el origen del juego y las motivaciones que tuvieron quienes lo idearon son múltiples y acomodadas a la imaginación de cada quien, pues tampoco se puede contradecir con validez. Unos mencionan las competencias para dirimir rivalidades entre indígenas o entre caciques por verse favorecidos por las doncellas muiscas, otros para seleccionar, entre varias, la que podía ser la esposa del cacique. En este caso, ellas eran las que competían. Se dice que los discos eran monedas de oro que debían introducir en vasijas de barro y ganaba quien más monedas pudiera introducir. En fin, cualquier historia que inventen y relacionen con tradiciones chiptas con el solo, con festividades o competencias, puede mostrar el grado de imaginación y el ingenio para hacerla más creíble. Así pues, el día de hoy hacemos un homenaje a este deporte nuestro, tan nuestro y tan autóctono como lo es el tejo, también llamado Tourmaker.